hola bienvenidos con ustedes un pequeño vídeo del cumpleaños de mis dos hijos y conociendo a una hermosa amiga youtuber salvadoreña en california acompáñenos pues en este pequeño vídeo aquí le dejo el link de ella para que la visite aquí estamos compartiendo un momento comiendo tacos aquí estamos compartiendo un momento agradable y pueden ver hay muchas personas más algo sencillito pero bien bonito y compartiendo y por primera vez nos conocimos en persona y aquí estamos los tacos están muy buenos todos están ricos pero me gustó mucho la carne de cochino de cochino, de punta, de charla, de marrano, de chancho a ver a quién se le dan todos no hombre aparte no hay que ir ahí lo voy ahí lo va ahí está para que no a a a a a ¡Gracias! 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 ¡Ya me doyó el dedo! ¡Vaya! ¡Supira! ¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!